Yo soy Martín Ramírez, guitarista de la banda Zahar, venimos de Cuernavaca, Morena, aquí al Monstruos de Metal Mexicano, el Festival Matching One, 100%, todos lo dicen, les agradecemos que estén aquí con nosotros el día de hoy. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué es el Monstruos de Metal Mexicano? Yo estoy en un lugar con menor aforo, pero con las condiciones óptimas para poder adaptar la producción, un lugar cómodo, bien ubicado, como ustedes lo ven. El motivo es ese, porque ¿para qué lo hago en un lugar gigantesco si no hay gente? Tenemos que provocar que la gente se inicie en venir a apoyar a las bandas mexicanas. Digo, cada quien apoya lo que quiere, pero en este caso mi objetivo es, y ha sido durante 26 años, de que a la gente le guste el metal mexicano. Entonces, es la decisión por la cual ahora con mucha satisfacción y con el resultado que están viendo ustedes, de llevarlo a cabo en un lugar de estas características como UTA. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No pudo venir completa y pedimos ayuda de unos amigos, ahí medio más o menos salió la tocada, pero era eso, o no venir. Y por respeto al público, aquí estamos, prometemos que muy pronto venimos con todo el power. Espero que como quiera les haya gustado el esfuerzo. Muchas gracias a la raza que nos trajo los promotores y pues sigan apoyando el rock porque en México está bien chingón el pedo. ¡Gracias! 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 gigantes que tienen ambición por persistir y continuar y otros de emerger ese es monstruos del metal mexicano saludos UTA TV hola que tal a toda la raza de UTA TV yo soy Lilias Peralta de Targles de Cuernavaca para nosotros es un gusto estar esta noche en el monstruos del metal mexicano aunque a pesar de que nos cortaron nuestro set estuvo muy buena respuesta de la gente nosotros nos sentimos muy cómodos de estar en el escenario de aquí de UTA y pues esperamos volver escogimos el género metal porque de alguna manera fue el género con el que más nos identificábamos desde que éramos niños porque hablaba de cosas que nos podían suceder a nosotros yo como los corridos que hablan de ranchos de fuertes y demás cosas yo no vivo en rancho, vivo en ciudad por eso me identificé mucho con el metal y mis compañeros también se identificaron mucho con el metal gracias saludos a toda la raza de UTA TV chido gracias ¿cómo se sienten en el metal fest? ¡ese ánimo banda! ¡se siente la energía! ¡se siente! ¡se siente! ¡se siente! en un pequeño comercial agradecemos a Premios Calani que nos hará otorgar el premio a la mejor banda este revelación juvenil ¡se siente! 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 ¿ya estamos listos? ¿ya salieron? ¿o qué pedo? con la caguama y con ese suficiente ¡a huevo! ¡eso es todo! ¡gracias banda! aquí estamos pasando muy bien con las leyendas del metal mexicano y pues queremos dar todo el potencial que tenemos después de una... de un gran periodo de inactividad de hace tantos años ¡Buenita! ¿me gusta la TV? ¿cómo se sienten? ¡muy bien, muy bien! aquí contento ¿ya Merito? ¿ya Merito salen? dos bandas bueno, una y ya seguimos ¡chigo! ¿cómo se sienten entonces? ¡excelente! oye, es cierto que el ritual es comer sangre humana sacrificio ¡no, no, no! ¡no, verdad! para nada ¿cuál sería su ritual? eh... entrenar muy duro ¡a huevo! ¡chidón! ¿qué opinas tú? a donde vaya este pedo vamos a estar ¿no? ¡a huevo! ¡a huevo! ¡gracias! a huevo! ¡폭a! losило ¡ah hi! rf v Pero ahora lo comprobamos, hoy ustedes también lo vivieron, pues parece ser que va a ser con pasos más lentos. Yo quería ser un venado, estoy incorrecto, debo ir como tortuga, pero finalmente voy a lograr cómo, pues haciendo, provocando que la gente se interese en venir a ver a las bandas mexicanas. ¿Cómo están? Vivo, esperamos, puertos nos esperamos, aquí los de los Alba México. ¡A huevo! ¿Qué pedo con el festival? ¿Cómo se siente? ¡Pocamable! ¡Pocamable! ¿Sí? ¡Sí! ¿Ya tocaron? ¿Van a tocar? Vamos a tocar, mira ahorita. ¡Sigue armada! Regresando de su gira de Europa. ¡A huevo! ¡Ven! 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 Un gran saludo a todos quienes se vayan a interesar o se estén interesando en UTA TV porque son noveles, porque tienen ganas, deseos de apoyar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!